Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. El fin de semana, una nota nos dejó con el ojo cuadrado este futbolista, que yo no sé qué traía en la cabeza, que decidió hacerle a su hijo una fiesta temática. Hasta ahí, todo bien. Diría Manolo, buena idea, ¿no? Nada más que el tema, el cártel Jalisco Nueva Generación. A ver, Poncho, tiene los detalles. ¿De dónde era este futbolista y qué hicieron? El Cata del Cruz Azul. ¿Y qué consecuencias borró de Twitter las fotografías? Bueno, de Instagram, ¿no? No fue convocado al partido que tuvo el domingo, el equipo cruzazulino, pero la verdad es que ha sido muy tibio el equipo Cruz Azul. Por ahí salió una información falsa que no era cierta de que lo iban a correr y no se ha manifestado de manera tajante el equipo del Cruz Azul. Y él ofreció una disculpa, pero ¿en qué cabeza? Es por esto que pensé sugerirle temas para que no se ponga tan creativo a la hora de organizar la fiesta de los chamacos. Por ejemplo, ¿podría hacer su próxima fiesta infantil de la Barbie? No vaya a ser que se le ocurra hacerlo de esta otra Barbie, ¿verdad? No, de esta, no, 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 por favor, no. No, no, no. Imagínate sus polos a todos los invitados. También podría hacerla, es un gran tema, de un jefe en pañales. Este jefe, por supuesto. Este, 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 sí. No se le vaya a ocurrir este otro jefe en pañales. No, ah. Sí se parecen. Se parecen muchísimo. O puede hacerlo de la IFA. ¿A poco no? Una fiesta temática de la IFA estaría padrísimo. ¿Ah, sí? No va a ir nadie, pero pues está padrísimo, ¿no? No, cómo no. Este fin de semana, como lo veíamos hace unos momentos, inundaron las redes sociales de los videos de cárteles entregando juguetes de reyes a los niños y niñas en distintas comunidades. Por ejemplo, en Jalisco también sucedió. Y esto explica, entre otras cosas, cómo el miedo y que sean las mismas comunidades, además del miedo, insisto, quienes protejan a estos grupos criminales. Porque Santa Claus, pero los reyes, pero las despensas, ahí están. No sorprende que den regalos. Lo que sorprende es que no pase nada. Y si el narco fuera un partido político, sin duda sería el que tiene más presupuesto. Es por lo que aún sin ser partido, se pueden dar el lujo de ganar elecciones. Y ese es el reto más grande que enfrenta nuestro país en el ámbito electoral. Y ya estamos con un pie encima.